hoy seis de septiembre celebramos la fiesta del Euterio. El Euterio fue el papa número trece de la iglesia católica. Nació en Grecia y fue papa del año ciento setenta y cinco al año ciento ochenta y cinco, es decir, que estuvo diez años en el pontificado. Como todos sabemos, el primer papa fue San Pedro, puesto por el mismo Jesucristo como cabeza visible de la iglesia, a pesar de que el día de la crucifixión lo había negado tres veces. En ese momento, por temor y porque no había recibido todavía el Espíritu Santo, que es el que le da la fuerza para mantenerse fiel hasta la muerte, falló en su fidelidad a Cristo. Pero luego se arrepintió, fue perdonado por Cristo, examinado sobre su amor hacia él en tres ocasiones, en las que Cristo le pregunta, ¿Pedro, me amas? Y Pedro le contesta, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. También le va a decir, Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, va a cumplir este servicio con total sacrificio y convicción, que va a dar la vida por Cristo. Fue perseguido, fue martirizado, fue torturado, y condenado a muerte de cruz. Muere clavado en la cruz boca abajo, porque no se consideraba digno de morir como murió nuestro Redentor. Entonces, complacieron su petición y lo crucificaron boca abajo. Después de Pedro estuvo Lino, luego Anacleto, luego Clemente, luego Evaristo, luego Alexander, luego Sixto, y así sucesivamente, y los últimos papas los recordamos, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Desde San Pedro hasta el Papa Francisco han existido dos ciento sesenta y seis papas en la historia de la iglesia católica. El santo de hoy, San Eleuterio, es el Papa número trece en esta historia de la iglesia. Sirvió en este cargo petrino durante diez años e hizo mucho bien a la iglesia. Entre muchas otras cosas, tuvo que vivir el sisma de blasto debido a la cuestión pascual. Escuchando la historia de la vida de los papas, creo que humanamente Jesús nos entiende en nuestras debilidades, pero también él mira lo que hay dentro de nosotros, de nuestro corazón, y es por eso que el llamado a ser papa es una responsabilidad muy grande que va más allá de lo profundo, ya que Jesús hace un llamado muy especial a esa persona para ejercer ese pontificado. Sí, sin duda, hay que orar por el papa porque es un ser humano, claro, puesto por Dios, por la acción del Espíritu Santo, y a veces sufren grandes situaciones para poder llevar adelante la vida de la iglesia y aconsejar según la voluntad de Dios porque no es según su propia voluntad. Como decíamos, este papa se tuvo que enfrentar al sisma de blasto debido a la cuestión pascual. ¿Pudiera explicarnos un poquito más sobre lo que significa el sisma? La palabra sisma significa separación, división, es decir, un sisma en la iglesia católica es la separación de un grupo de personas que difieren del resto en cuanto a su organización o acción pastoral, pero no necesariamente a nivel doctrinal. En eso se distingue de la herejía. Una herejía es una discrepancia en cuestiones doctrinales, teológicas. Un sisma es una separación en el aspecto organizativo, pero hay que decir también que muchas veces los sismas que se han dado en la iglesia católica han sido acompañados por herejías o visiones distintas a nivel teológico doctrinales. Entre los sismas más importantes que se han dado en la historia podemos citar el sisma de las iglesias orientales, el sisma de oriente y occidente, el sisma de la iglesia ortodoxa rusa, el sisma de la iglesia copta, el sisma de aviñón y este sisma que le tocó vivir a este santo, el santo del día de hoy, San Eleuterio, el sisma de blasto, que se dio por la polémica sobre la celebración pascual. Este santo papa falleció en el año 185 en los estados pontificios. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de San Eleuterio, también nosotros lleguemos después de esta vida a gozar eternamente en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Amén.